Con... Como podéis ver, ya vuelvo a tener mi equipo operativo Y voy a poder volver a grabar gameplays El problema básico es que, claro, durante la ausencia El asesino lo ha ido avanzando Por lo cual tendré que generar una nueva partida En la que volverá a quedarme por la secuencia 4 Tal y como estábamos cuando dejamos el gameplay En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser Empezar con otro juego Y según vaya recuperando partidas y todo Podremos volver a seguir con los gameplays anteriores Que tengo pendientes, entre los cuales se encuentran Assassin's Creed Revelations y Assassin's Creed 3 Os prometí hacer relativamente un buen tiempo Hacer un gameplay de Duke Nukem Forever Pero es que es superior a mis fuerzas Y no quiero que me veáis gritar cada 5 minutos Así que cuando me calme un poquito con el Duke Nukem Entonces lo haré sin ningún tipo de problema Actualmente vamos a empezar con dos juegos Bastante interesantes Entre los cuales se encuentra uno que es un clásico Vamos a empezar con Dino Crisis 2 Y también vamos a hacer un gameplay recorrido World Thru de Splinter 3 Conviction Estamos hablando de Xbox 360 Por lo cual ya vamos a alternar plataformas un poquito También quiero hacer una sección mucho más retro todavía Y recuperar clásicos del pasado De NES, Super NES, Mega Drive Y algunas otras consolas más Espero que os guste esta pequeña transformación Que voy a hacer al canal Y muchas gracias por verme Si os gusta ya sabéis Suscribiros, like y pasar la voz Gracias a todos